El Campaquer se llama Pinto, cerquita al pago de Tabahí, junto al recuerdo de sus marcos, que se buscó los pecoriquí, buen gorro, si no pecará y bolleros que no lo quille, mandé un pechador y el paite, a su pecar este apurajé. Entre palmares, con su leyenda, bajo el alumbre de algún valor, hacia las guainas, brinda una ofrenda, no afloja nunca, mirará el humor. Los pobladores llegan, no van, hoy es el día de vacación, y las venidas en Tamacuá, con esta guerra, mala reunión. Viva la estancia, se oye gritar, apenas sale a lucir el sol, viva la guerra, viva la cual, viva la estancia en Caraycucó. Entre palmares, con su leyenda, bajo el alumbre de algún valor, hacia las guainas, brinda una ofrenda, no afloja nunca, caraycucó. ¡Lindo! 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 ¡Lindo!